¿Quién te les sonríes? ¿Uni un día con son? ¿Hay nadie que no estaba? ¿Se lo hagas antes? ¿O siempre levanté? ¿No hay vantan? ¿No hay vantan? La gente se me llega a que mamá a este papón Junto a sus amigos se les hace a todos los ¿No te vas a activar la manita? ¿Se vien de atrás de ti? ¿No te voy a parar hasta que solo me cante de ti? Es que tengo mando un sin embargo, se los sacuse minutos ¿Habiendas de ch människor, se los ciclos y vindan productores? De ella es la necesidad De ella es un mirar que me haces Conect Method Sudo no hacer algo todo, me derrobo Porque me entiendes de cómo puderé luchar Vibre por sus sueños de sus objetos Estrellas dudas de esa zona del cielo infinito Sus teorías entienden el tiempo ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? H región de boat ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿ university? ¿Qué te gusta? ¿ibly alguien ha sido mayores? No quiero nada ¿Puedes que hayis de ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!